Con su venia, señor presidente, señor secretario de Hacienda y Crédito Público. No nos sorprende que cuando no queremos ver lo que existe, se recurra al no como argumento. No nos sorprende que cuando no leemos los documentos y no estudiamos, se recurra a la negativa y a la falta de precisión en la argumentación. Como tampoco nos sorprende que ahora se recurra a gráficas que nadie puede leer e interpretar. Pero bueno, son decisiones que cada quien toma. Hace un rato aludieron al PRI como el PRI del pasado. Pero nada menos cierto, el PRI es el PRI del gobierno, que no se les olvide, que ganó las elecciones. El PRI es el PRI que tiene con el Partido Verde la mayoría en la Cámara de Diputados, que tampoco se les olvide. El PRI es el PRI que se prepara con responsabilidad y con vocación social para enfrentar ese enorme reto que significa hacer más con menos y darle a los que más necesitan y también proteger el bienestar de las familias. Entonces, estamos comprometidos que no se les olvide. Como tampoco se nos olvida que la anterior legislatura hizo un gran esfuerzo, la 61ª, para aprobar reformas estructurales. Esas reformas estructurales, implementadas e implementándose, dan y darán grandes oportunidades para el desarrollo de la economía de los mexicanos. Tampoco se nos olvida que tenemos un entorno externo muy difícil, con retos muy importantes para la economía de los mexicanos. Tampoco se nos olvida que las finanzas públicas han tenido tropiezos por la caída del precio del petróleo y que significa eso un choque adverso para las finanzas públicas. Eso nos hace actuar y nos obliga a todos con gran responsabilidad para mantener la estabilidad de nuestra economía, que significa proteger el poder adquisitivo de los hogares. La estabilidad macroeconómica en nuestro país descansa sobre tres pilares fundamentales. Primero, una política fiscal responsable. Segundo, una política monetaria creíble. Y tercero, un programa de reformas estructurales para permitir incrementar la productividad y el crecimiento económico. Pero si tuviéramos que tomar una sola medida, la que mejor resume estos tres pilares que sostienen la fortaleza de nuestra economía sería la sustentabilidad de la deuda. El paquete económico, compañeros y compañeras, de 2016, propone una reducción del déficit a medio punto porcentual del PIB para 2016, de conformidad con una trayectoria para llegar al equilibrio fiscal en 2017, en lo que les llaman los especialistas medida tradicional, o la medida más amplia del déficit, los requerimientos financieros del sector público que engloban las necesidades del Gobierno Federal, las empresas productivas del Estado y la Banca de Desarrollo, para que puedan éstas llegar en 2018 a 2.5% del PIB. La primera parte de mi pregunta, señor Secretario, ¿una política con requerimientos financieros del sector público en 2.5% del PIB a partir de 2018 garantiza realmente que la deuda será sostenible en el mediano y largo plazo? Y por otra parte, el paquete económico de 2016 propone modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para dar un uso responsable al remanente de operación del Banco de México. Quisiera que nos ampliara, ya nos habló algo de eso. ¿Cómo afectará a la sustentabilidad de la deuda esta propuesta para dar un destino responsable a los remanentes de operación del Banco de México? Si la trayectoria de la deuda, es una reflexión, una pregunta, si la trayectoria de la deuda ya era sostenible, ¿por qué debemos de tomar medidas estructurales adicionales? Y la otra es si es consistente esta propuesta con el tratamiento que se está dando al remanente del Banco de México correspondiente al ejercicio 2014 que se destinará a gasto en infraestructura. Finalmente, en virtud de que nos corresponde esta última intervención a mi partido, el Revolucionario Institucional, quiero agradecer la presencia en cumplimiento de su obligación constitucional de rendición de cuentas al excompañero de bancada, al diputado de la 61 legislatura, al presidente de la Comisión de Presupuestos de esta legislatura, al ahora secretario de Hacienda y Crédito Público, que estuviese con nosotros con una permanente disposición de diálogo, que estuviese con nosotros y su brillante equipo de colaboradores con esmero y con dedicación, contestando hasta donde se pudo a detalle las preguntas que se plantearon. Esto se llama diálogo constructivo. No es lo mismo que traer láminas colgadas de este micrófono. Hacemos votos para que sea una tarea permanente, para que además sea fructífera y propicie el consenso y la unidad en la voluntad de quienes integramos este cuerpo colegiado. Tenga la seguridad, señor secretario. Los PRIistas no vamos a fallar. Vamos a estar atentos para que a México le vaya bien. Y si para que eso sea posible, necesitamos decir lo que voy a decir ahora. Cuente con nosotros, señor secretario de Hacienda, y cuente también con que tiene el respaldo de la bancada PRIista, hombres y más mujeres ahora, respaldando la política económica de Enrique Peña Nieto, presidente de México. Gracias. Gracias, diputada Sherman. Y por último, tiene la palabra hasta por cinco minutos el secretario Videgaray para dar respuesta, hasta por cinco minutos. Con su permiso, presidente. Gracias, diputada Sherman. Indudablemente, México es un país con bajo endeudamiento. Si nos comparamos con otras naciones que, por ejemplo, nuestros vecinos, Canadá y Estados Unidos, que tienen niveles de endeudamiento muy significativamente superiores a los que tiene México como país, el gobierno de la República. Si nos comparamos incluso con otras economías en desarrollo, claramente hoy la deuda pública mexicana no solamente es una deuda sostenible, si es una deuda bien calificada. En esta administración hemos visto incrementos de calificación de las tres calificadoras más importantes, la más reciente apenas en enero de este año, aún a pesar de la caída del precio del petróleo. El costo financiero de la deuda pública se ha mantenido como porcentaje del Producto Interno Bruto en alrededor de 2%. Esto ha sido un costo constante a partir del año 2006 a la fecha. Esto no ha aumentado. Y esto tiene que ver, insisto, con una de las fortalezas fundamentales de México para enfrentar el estorno externo. Con respecto a los remanentes del Banco de México, quiero destacar, insisto, que los remanentes no se presentan todos los años y son ingresos que no están considerados en la iniciativa de ley de ingresos. Es una buena práctica presupuestal no considerar los remanentes nunca en el presupuesto. Los remanentes, sí, cuando se reciben, deben de entenderse como recursos no recurrentes y, por lo tanto, la mejor práctica presupuestal es dedicarlos también, no a gasto corriente, sino a mejorar el balance financiero del gobierno. Eso es lo que se hizo este año con los remanentes. Se recibieron 31 mil 500 millones de pesos que no se utilizaron este año, sino que fueron ahorro del gobierno federal para darle sustento al programa de presupuesto, al proyecto de presupuesto que está a su consideración. La iniciativa de modificación de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, que está a su consideración, lo que busca es darle una fortaleza estructural al Estado mexicano a partir de garantizar que cuando se generan ganancias cambiarias en las reservas de Banco de México, ésta se traduzca en una reducción del endeudamiento y no en un incremento del gasto corriente. Porque son ingresos de una sola vez, son ingresos no presupuestables y, por lo tanto, no deben estar aplicados al gasto corriente. Lo que proponemos es que estos ingresos se destinen de manera obligatoria a el mejoramiento del balance público, específicamente la reducción del déficit y la reducción de pasivos. Hay que recordar que la Ley de Banco de México, aprobada en 1993, prevé que los remanentes se entreguen al gobierno, pero no hay normatividad respecto a qué tipo de uso, qué destino le debe dar el gobierno a los remanentes. Por eso se propone esto, que es un acto de responsabilidad, que los remanentes se apliquen siempre a fortalecer el balance financiero del sector público y que de ninguna manera vayan al gasto corriente. Señor Presidente, con esto concluyo la respuesta a la diputada Sherman y quiero aprovechar estos minutos que me quedan en esta última intervención para agradecer de manera institucional el trato respetuoso que he recibido en esta soberanía de parte de todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Agradezco esta oportunidad de diálogo a la que acudo en cumplimiento de una obligación constitucional y legal y me pongo a disposición de esta Cámara de Diputados deseándole mucho éxito a esta 63 legislatura que estamos seguros que habrá de darle muy buenos frutos y muy buenos resultados a México. Y señor Presidente, con mucho respeto me permito sumarme muchas felicidades por su cumpleaños, señor Presidente Jesús Zambrano. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, secretario Videgaray.